¿Cómo te ha ido la mente, macho? El 24 ha tomado por sacarte para la gachurria Sí Sí, 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 sí Vamos, 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 que no vamos Vale, sí, esto es lo del arma eliminado Tienen 500 para acá, eh Vamos, Miki, ¿qué pasa, tío? ¿Le tira al suelo? No, se chulo Eh, pero ¿por qué no? No me lo puedo creer ¿Por qué no me deja tirarle, tío? Ay, el Spartakibri, tío Ay, el Spartakibri, Loki Ese es de arriba, ¿no? Y te vas a morir O igual, ¿no? Eh, boom Que bonito, que bonito Que bonito, cachurrito El tío ha querido hacer lo mismo que nosotros, ¿sabes, no? Que vienen Recargan Recargalo, cachurrito Venga, voy a pegar esto de aquí Tiki, tiki Tiki, arriba Seguramente me revienten Me van a reventar, ¿no? Ahí va Que vienen, que vienen Corre, Riku Dios, cómo la ha puesto, almenda Está arriba, creo Abajo Arriba Abajo Pop 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 De nuevo No ¿Dónde vas, tú? El amante de los rayos le llamaban a este ¿Dónde va, cachurrito? Pero bueno Vale Estamos, ¿no? Más gente Ahí estás Vamos Y siguiente más cositas, tío Otro más Pues sí que siguiente, sí Espérate que tengo otro, tío Gracias ¿Dónde estás? Está aquí arriba, creo, chicos Sí ¿Aquí a la derecha? Ahí va Ahí va ¡Ay! ¡Ayú, que no tomas aquí, tú! Voy, ¿eh? Joder Joder con el nitro, tú O sea, me ha tirado todo, macho Nos acaba de tirar Solamente todo, tío Cadena, esa agua, todo, tú Qué pesado, tío Es nada, ¿eh? Qué pesado, los lobos, tío Por medio del cariño Hola, tío Vale, estamos, ¿eh? ¿Quién viene? Tú, tío, arriba, ¿no? Un poquito aquí arriba, sí Voy Me cago en Queda aquí, dado Y bueno, se quita el escudo entero otra vez, ¿eh? Otra vez el escudo entero Mírale Voy, ¿eh? Te he pillado, robo Te he pillado Pero, ¿cómo te he pillado, eh? ¿Cómo te he pillado, ciervo? No, es que prefiero llevarme esto Igual, ¿no? O su fusil ¿Qué me llevo, tío? Venga, voy así Voy de cabeza, tío Voy Que te voy a atropellar con el Ibiza, mi niño Enrique Y tú Y ¡Bomba! ¿Dónde estás? La atropellada, padre Cachorro Sábado, tuve la otra vez ¿También, tío? Vámonos Cocha y adelante, ¿no? Quiero que no ni canicas En verdad Mierda Me pilla bien, sí Sí, 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 sí Espera El tío está muy pesado, ¿eh? Joder ¿Otro más? Chiqui Joder A ver Le tengo que meter mucha caña al bicho ¡Jejeje! ¡Ahí va! Tú, pero esta partida que son, tío Esta... Esta partida que son, tío O sea, vaya partidita, mi niño ¡Por Dios! Vale Tengo el rifle ese de ahí que yo creo... Prefiero el rifle del subfusil, la verdad ¿Dónde estaba el tío? Ni idea, ¿no, chicos? ¿Dónde estaba, tío? Vale, ahí estás Joder, sin balas no, tío Yo diría que Zeus está... Tal y como está el mapa, está aquí a la izquierda Diez... ¿Qué haces? Error, yo creo Bueno, igual... Igual no Vale, madre mía, este... ¡Ahí va! ¡Pum! Ahí, venga, Zeus, dame la cosita, mi niño Que se te cae grande el pelotón ¡Me cago en la... ¡Me cago en la... Si es que te va el arranque, tío ¿Y ese? A luz ¡Ahí va, ahí! ¡Yeah! ¡Pita, pita, pita! ¡Pum! 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 ¡Vaí! Grande, brother Es que ya viene con las cadenitas El tiro, eh ¡Vaí, aquí! ¡Ay! ¡Ay, vay! ¡Vaí! ¡Vaí! ¡Dos más al suelo! ¡Quince kills! ¿Cómo te he leído a la mente, macho? O sea, no sé si la habéis visto Pero cómo le he leído a la mente, tío ¿Cómo sabía que iba el tren, macho? Ya me crujo, mi niño Gente abajo Vale, vamos ¡Wow! Buena rata Esta aquí, sí ¡Yeah! El pibe estaba buscando dónde estoy, tú Menudo pañolín Chicos, nos queda uno ¿Dónde está la gente, tío? Chavales, me va a salir de abajo de las piedras el colega, eh Tiene que la pinta Eh Se lía seguro, tío, eh Esta tarde no Hago directo por la noche, tío A las 10 Esta noche a las 10, sí ¡Madre, que sería mi niño cachorrito! ¡Pi, pi, 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 pi! Mira el recuo, el único que abre una caja de gono Con 18 kills y uno que nos queda Pues claro, niño Pumba Ahí está Va dentro de la cajita Yo que sé, de niño Voy al techo ¿Esto de la recuo? ¿En serio? Sí, un poquito de escalada Se me viene bien ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡No perdono! ¡Te muerto como un perro! ¡Ay, qué bien! ¡Correl, che, coronel, che! Hasta luego Yo lo perdono tú A ver si me va a reventar, eh A ver si me va a reventar Yo no perdono ¿Cómo dice que lo dice? Cuéntamelo ¡Guííííniadita! ¡Guíííííniadita! ¡Guííííííniadita! subiendo videos, contenido que te pone feliz, eco en la casa siempre activo, y tú mirándome sin suscribir, sin suscribir, dale dale click en el botón